Tres premios, un auto, una moto y una bici. Digo, cualquiera de los tres premios es muy bueno. Y bueno, el costo del bono se mantiene en 2.000 pesos. Está hecho para dos cuotas, pero gente como siempre de acá de Florida, que estamos viendo todos los días, a veces hace alguna cuota más y eso. Sigue siendo mil números. Mil números en total, sí. Y se juega el 27 de diciembre. Y bueno, el auto como que lo mejoramos un poco del anterior. Digo, tiene mayor costo, ¿verdad? Y el costo del bono se mantiene en el mismo precio. Los números ya están a la venta. Los números ya están a la venta, ya hay que empezar a llamar para reservar y eso si uno quiere, como siempre, para no quedarse afuera del número que uno quiera, ¿verdad? Allí en Etiosco van a estar los números. Sí, sí, sí. Van a estar los números, sí, pueden pasar, hacer la reserva. Tiempo hay. Los números siempre se venden todos. Uno los saca y después los otros dos premios que hay. Y ayudar al hospital, que eso lo precisamos todos. Lo bueno de todo esto es que se han entregado la totalidad de los autos desde el primero al último. Desde el primero al último. Hasta el número 42, que es este. Y casi todos o todos quedaron aquí en Florida, en el departamento. Prácticamente todo, sí, todo dentro de Florida. Parece una cosa que es mucho y es mucho. 42 autos en Florida, ¿verdad? Es el número ganador. Sí, claro. Pasen por el kiosco. Como siempre.